Chico 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 Estoy llorando por ti y amor, estoy llorando por ti y amor, y si no duermes me va a pasar el sol. Estoy llorando por ti y amor, estoy llorando por ti y amor, y si no duermes me va a pasar el sol. Moro en el alba, se le hizo algo y se me pone la lisa, oye me pone la lisa, su nombre es Dios, yo soy muy gratis dazos. Moro en el alba, se le hizo algo y se me pone la lisa, oye me pone la lisa, oye me pone la lisa, su nombre es Dios, estoy llorando por ti y amor, 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 y si no duermes me voy a volver. Moro en el alba, se le hizo algo y se me pone la lisa, oye me pone la lisa, oye me pone la lisa, su nombre es Dios, estoy llorando por ti y amor, estoy llorando por ti y amor, estoy llorando por ti y amor, y si no duermes me va a pasar el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!